Canto por una vida Niños corren felices por lo divino Canto por mi hermosa la Venezuela Rico en todos motivos por su riqueza Gente linda y pura por donde mires Agrábale sonrisa sus ojos piden Venezuela libre quiere libertad Calles limpias piden armonía y paz Porque todo un pueblo se unió otra vez El país es nuestro y de Dios también Venezuela libre quiere libertad Su gente tan lejos quiere regresar Hijos miran triste su país se fue Su juego recreos paisajes también Un café botequeño suena tan rico Escuchar mira chavo es infinito No me importa un carrizo esto es distinto Caneo pierda siempre soy vino tinto Canto por una vida que sea sincera Canto porque es hermosa mi Venezuela Venezuela un país tan bonito y tan cautivo Niños corren felices por lo divino Venezuela libre quiere libertad Calles limpias piden armonía y paz Porque todo un pueblo se unió otra vez El país es nuestro y de Dios también Venezuela libre quiere libertad Su gente tan lejos quiere regresar Hijos miran triste su país se fue Su juego recreos no extrañe también Su juego recreos no extrañe también Su juego recreos no extrañe también No extrañas No 하나 de las calles No extraños no extrañe Eso談te-se Tu casahando